Atención a toda la población, les traigo una información, voy a necesitar de su cooperación. Yo quiero a todo el mundo dando cintura, yo quiero a todo el mundo dando cadera, vamos a moverlo, pa' dentro y pa' afuera, yo quiero que vayan todita la nena. La nena, esto es fuego que te quema. La caraca latina en la casa, ¿qué te pasa? Ahora te voy a explicar, una dosis bien cubana, que te pone a barachar, de la noche a la mañana. Es una mezcla del campo, del extranjero, también de La Habana. Es una descarga pa' que tú lo bailes, lobo, si disfrutes con ganas. Esto se baila así, esto se baila asado, moviendo la cintura pa' todos lados. Y no me digas que no, que eso no sabe la gente, que cuando suena la clave, se siente, se siente. Pobre, 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 me baja, que llegó a la banda, de La Habana, de La Habana, de Pequín, de Pequín para Habana. Mira, bónde a un face, bailando música cubana. Esto se baila así, esto se baila asado, esto se baila como quiera, no te me quedes sentado. Esto se baila así, esto se baila asado. No demores que yo te invito a mi fiesta, a que los ojos se relajan. Esto se baila así, esto se baila asado. Por eso te vuelvo a decir, yo quiero a todo el mundo dando cintura, pa' 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 Yo quiero a todo el mundo dando cadera, pa' 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 Yo quiero que bailes, que suba, que baje, que esto se va como quiera, dale. Te habla que tú te lo sabes, baila y no me pate. Cerré la puerta, tiré el caldao y me llevé a la llave. Te habla que tú te lo sabes, baila y no me pate. Ay, para que muevan los pies, ay, dime cómo usted lo ve. Cuidado. Baila y no me pate. Baila y no me pate. No me lo pate, no me pate. Baila y no me pate. Preparado. Baila y no me pate. Baila y no me pate. No me lo pate, no. No me lo baila y no me pate. Baila y no me pate. Cerrá garantía, ok. Un, dos, tres. Ae, ae, baila como yo, si tú lo sabes hacer. Y mira como dice todo. Ae, ae, baila como yo, si tú lo sabes hacer. Si tú lo sabes. Ae, 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 baila como yo, si tú lo sabes hacer. Pero baila suave, ae, ae, baila como yo, si tú lo sabes hacer. Pa' que te sientas bonito. Mambo. Si tú lo sabes hacer. Si tú lo sabes hacer. Rúpelo, báilalo, muévelo. Si tú lo sabes hacer. Si tú lo sabes hacer. ¿Cómo baila? Baila y no me pate. Y ahora, mano para arriba y gente. Baila, pate. Que la fiesta se afogó y el padre se caló. Baila y no me pate. Y mira lo que está ahí con yo. Baila y no me pate. 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 La tina.